¿Cómo que no lo dejo? El mismo que dijo eso, no está al día en revisar lo que él mismo firma. Ya le voy a mostrar el número de socios que soy y abajo firma Rafael Ernesto Verduga Regalado. Se puede imaginar. ¿Entonces cómo lo niega? Porque no revisa, no está centrado en la labor. Por favor, vamos entonces a ver qué dice este distinguido caballero. Dice aquí 1895 XXX, Vito Nelson Vicente Muñoz Ugarte. Firman aquí varias personas, entre esas la primera firma dice aquí, alcanzo a leer, dice Rafael Ernesto Verduga. Verduga. Verduga Regalado, presidente de la comisión de socios Barcelona Sporting Club. ¿Cómo así? Hable bien. Ahora anuncia a Zilicovich. ¿Saben ustedes quién trajo a esa metedura de pata brutal de la federación llamada Jordi Cruyff? El señor Zilicovich. El señor Zilicovich ha llevado a la ecuatoriana de fútbol a un déficit de casi 10 millones de dólares. Ese es o esa es la estrella que trae para gerenciar Barcelona, don Rafael Ernesto. El problema es que no sabe de fútbol. El problema es que no sintoniza con la hinchada. Si a mí, a ver, pregúnteme usted, Vito Muñoz puede participar y vea lo que yo le voy a responder. ¿Puede participar? No. A ver, eso es problema de él. Él sabrá cómo resuelve su problema con los señores de la comisión de socios. Yo ya dejé de ser miembro de la comisión de socios y estoy preocupado de mi campaña, estoy preocupado de lo que puede llegar a ser mi gestión. Pero yo no me tengo por qué meter a hablar de otro candidato o precandidato. Eso hubiera respondido yo. Él no respondió eso. Y ayer fue una cosa atronadora, el rechazo de la hinchada de Barcelona. Así no se conquista la hinchada de Barcelona. De esa manera, prepotente. No. Y estás igualito a Pepe Aguat, ofreciendo complejo nuevo, ofreciendo traer a Zilicovich, el otro ofreció a Tereseguet, en fin. Ambos clubes tienen un mismo candidato, un mismo estilo. Bien, bueno. No es culpa.